Hablando de Racing, vamos a hablar con Augusto Solari, que es siempre lindo escucharlo porque tiene muy claros conceptos y podemos hablar un poquito de fútbol. Hola Augusto, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan todos por allá? Muy bien, muy bien, acá estamos. Estábamos hablando del plantel y la ida de Saracho y viste que, no sé, lo que pasó en River, que se fue Martínez Cuarta y River tenía el reemplazo de o Rojas o Paulo Díaz, por ejemplo, en esto de si te debilitás o no te debilitás. Yo no quiero hacerte caer a vos porque además jugás en un puesto parecido, pero para nosotros Racing tiene un buen plantel, para Nico dice, no, se debilita, para nosotros decimos, no, no, mirá que tiene, estás vos, está Lolo Miranda, está el Chelo Díaz, está Rojas, está Melgarejo, están los chicos más frescos, digo, que tiene un plantel interesante Racing, que si se va algún jugador, dentro de todo lo puede suplir BKCC. Sí, me parece que obviamente Mati como nombre es un nombre de peso, es un chico que se inició en el club, es un jugador importante, fue una de las piezas principales del campeonato que obtuvimos, bueno, consiguió ir a la selección, me parece que de ese lado, obviamente es un nombre resonante, pero como bien decís vos, me parece que hay un plantel para suplir su ausencia y obviamente que después estará obviamente en cada uno y en los rendimientos personales poder que se note lo menos posible la ida de Matías. Pero bueno, son procesos naturales, obviamente que era un mercado difícil y obviamente que el club también analizó que era un buen momento para Matías y creo que obviamente es poner de acuerdo y en el avalanche un montón de cosas, me parece que son importantes para todas las partes. Sabes que nosotros decíamos que hay que quemar algunos libros del fútbol, cuando volvió Racing y volvió muy bien a jugar la Copa Libertadores, volvió defensa y se trepó a pelear cuando parecía que estaba afuera, volvió River y jugó muy bien y ya se clasificó una fecha antes, Boca lo mismo, bueno, igual que Racing, una fecha antes ya está clasificado, Boca incluso ya primero, ustedes si ganan por más goles son primeros, los River si le gana a Liga son primeros y viste que todo el parate estuvimos hablando, de verdad, no para llenar, no era para llenar, hablábamos con los profes y los profes nos decían no vamos a tener mucha desventaja, va a ser muy bravo, va a ser casi imposible, necesitamos 60 días de entrenamiento y vamos a tener 30 y pico y además no vamos a tener partidos, ustedes jugaron sin un partido, una práctica apenas simulando una práctica de fútbol, ni siquiera fue una práctica lógica, lógica. O sea, ¿lo sorprendió a ustedes mismos el rendimiento en general? Te digo, te pregunto de Racing, pero también te pregunto de Defensa, de River y de Boca, ¿cómo respondieron los equipos argentinos? Sí, bueno, como bien vos decís, se manifestaban obviamente los profes, porque era una situación sin precedentes, o sea, un jugador de fútbol, lo máximo que puede llegar a estar parado en un año son los 20 días que tiene de vacaciones, pero aún así se sigue entrenando, o sea, y bueno, me parece que el miedo estaba por ahí, por lo que pueden ser las lesiones después de tanto tiempo, sin competencia, me parece que, bueno, que obviamente hay, también juega mucho lo que decíamos, nosotros nos mantuvimos trabajando absolutamente todos los días, de esos 150 días, trabajamos todas las semanas, no tuvimos descanso, también para una cuestión de poder llevarnos nosotros, seguir en contacto, seguir trabajando, seguir sintiéndonos bien, y bueno, creo que ahí estaba un poco la clave, no quedar separado, no frustrarse, porque también empiezan a entrar un montón de cosas, cuando no está tanto tiempo encerrado, obviamente para todo el mundo es difícil, y para nosotros una actividad que se desarrolla al aire libre también era difícil, pero bueno, creo que sí, en el rendimiento que se vio en estos partidos, en equipos que han vuelto a competir, se ha notado que no la han sufrido, por así decirlo, y creo que se vieron buenos rendimientos. Augusto, ¿qué tiene este equipo de BKC? ¿Qué le ves vos? ¿Qué cosas te gustan? ¿Dónde te sentís cómodo? Bueno, me parece que yo comencé, obviamente, por la cuestión de la lesión, viéndolo desde afuera, y veía un equipo muy intenso, con una idea muy, pero muy definida, y también, obviamente, que me parece que en ese primer tramo se veía un equipo que importaba a los hombres personales, se mantenía una idea y eso se llevaba a cabo, y eso me parece que es uno de los principales fuertes de este equipo, que no caduca o no cambia mucho el rendimiento colectivo, a pesar de los nombres. Y bueno, obviamente que ahora que pudo estar a la parte de mis compañeros, trato de ir sumando conceptos rápidamente, si bien venía trabajando, más allá de estar lesionado, trataba de estar en todas las charlas, en todo lo que era fuera del campo, tratar de ir aprendiendo desde ahí lo que el cuarto técnico quería, que hoy creo que le puedo dar tanto en mi posición habitual, como también hoy en la posición de extremo, como me ha tocado poder darle las inversiones a todos. Después de tanto tiempo sin jugar, como bien marcabas, porque estuvo la pandemia y porque antes te habías lesionado, el día que Racing vuelve a jugar oficialmente, sos titular, ¿qué te pasó por la cabeza desde que hiciste la falta hasta que te sacaron la roja y sabías que te perdías el partido siguiente? ¿Te diste cuenta que te iban a expulsar? ¿Te querías morir? Sí, obviamente, mucha frustración, pero bueno, por ahí uno después de tanto tiempo, nada, con ese ímpetu de querer ayudar y demás, la segunda falta por ahí, sí, la primera me parece que sigo manteniendo que el árbitro se equivoca, nada, son situaciones del juego, hay que aprender y obviamente que esta semana fue un poco cab y bajo por el hecho de tener que volver a estar afuera, pero me parece que hay que, de todo se aprende y a pesar de eso, en los momentos que me tocó estar, me sentí muy bien y eso es en lo que me enfoco yo, es en haber vuelto y estar bien, y sentirte bien yo. Me tocó verlo al principio desde afuera, pero que ahora ya lo haces participando, con un equipo intenso, con ambición, y yo me trasladaba al equipo de Codet también, que tenía esas características. ¿Qué ves igual o qué ves muy distinto como rasgo respecto de lo que les piden los entrenadores, en este caso BKCC? No, me parece que, como decís vos, hay rasgos muy similares en el sentido de que ambos quieren protagonizar, ambos son los entrenadores que quieren siempre ser protagonistas, que sus equipos sean intensos, ya sea cuando tienen la pelota en salida, elaborando y obviamente cuando se pierde la pelota, siendo un equipo intenso, en todos los casos siempre considero que esas son similitudes de entrenadores, obviamente que también van cambiando, el tema de muchachos que era con interiores, pero sin extremos, con laterales que pasaban mucho más, hoy son más los extremos los que hacen el trabajo de desborde, y obviamente que cada entrenador tiene sus rasgos y su forma de parar al equipo. Y bueno, me parece que ahí está un poco en el esquema, sobre todo, la diferencia entre los que creamos. Recién decías que es un equipo, una base que viene hace tiempo, pero que para la Copa quizá le falta algo más de rodaje en el tema de los mano a mano. Me resultó interesante, ¿es algo que ya han charlado, que han hablado, o que tienen que simplemente predisponerse de una manera distinta a como lo vienen haciendo? ¿O es simplemente no tenemos la misma cantidad de mano a mano que han tenido otros equipos? ¿A qué refieres esa mirada tuya? Sí, exactamente a tu última percepción, que tenemos menos cantidad de mano a mano que otros equipos. River, obviamente, en las últimas competencias llegó a una final, salió campeón, y bueno, tiene ya esa experiencia de jugar no menos de 20 mano a mano en los últimos tres años. Cuando a nosotros, obviamente, nos tocó enfrentarlo, quedará fuera, solamente tuvimos un cabo de final en la anterior edición que jugamos, y en Copa Sudamericana lo mismo. Entonces, bueno, creo que es un punto en el cual tenemos que crecer, que aprender, y bueno, ojalá que podamos hacerla en esta competencia. Racing tiene un líder, un capitán, que ustedes siempre se encargan de dejarlo en claro, que es Lisandro López, y recuerdo respecto de todas las candidaturas y la experiencia, que alguna vez Lisandro López se sentó en una conferencia y dijo, estamos obligados a ser campeones, y ahí fueron, derecho hacia el título. En la intimidad, porque no lo ha hecho públicamente, ¿puede llegar a ser su última Copa Libertadores? Porque tiene contrato al menos hasta junio del 2021, él definirá su futuro. ¿Charlan sobre eso? ¿Separan sobre Lisandro López pensando en que quizá la ilusión es esta Copa Libertadores para Racing? Sí, la Copa Libertadores siempre es una ilusión de todos. Obviamente, Lisandro, como decís vos, tiene siempre la idea y es tan competitivo que quiere, obviamente, llegar a las instancias finales de cualquier competencia, sea de Copa Argentina, sea de campeonato, lo lleva en su ADN, ha sido un jugador con una trayectoria enorme y en la cual ha jugado siempre en equipos que han peleado por campeonatos, entonces eso es insinuado en él. Y obviamente, este grupo lo sabe y creo que en ese sentido todos tenemos la misma ilusión siempre. Pero bueno, como dije anteriormente, tenemos que ser lo suficientemente precavidos de no creernos que por llegar o clasificar ahora todo es sencillo. Después, los manos a mano son otra competencia, es una competencia que obviamente cuando se pasa la fase de grupo cambia y no hay lugar para el mundo y no hay lugar para el mundo. de los 90 que era un Racing permanentemente en crisis, dirigencial, técnicos todos los días, diferentes, jugadores que llegaban, jugadores que nos cobraban, jugadores que se iban haciendo juicio, la hinchada muy golpeada. Digo, esto para marcar el contexto y para hablar hoy de lo bien que está Racing, que me imagino que es algo que ustedes como plantel deben valorar, la gestión seria de la dirigencia, el tener un proyecto futbolístico bastante estable. Y yo creo que todo eso la gente lo percibe y a partir de ahí de lo que ustedes generan en la cancha y lo que los dirigentes brindan desde su trabajo, generan la expectativa, generan la ilusión y me imagino que el hinchada Racing debe estar ilusionado con esta Copa Libertadores porque se da cuenta que tiene con qué, que tal vez por primera vez en mucho tiempo dice, y esta vez la verdad que no estamos en desventaja, tenemos un equipo serio y un plantel competitivo. La pregunta que te quiero hacer en esto de la gente que siempre juega mucho su partido y que a ustedes me imagino que los empuja, les genera la locura esa de la presión de ganar. Digo, el hecho de que no, de que sea una Copa Libertadores sin público, ¿les quita un poco de esa locura y a ustedes les permite jugar más tranquilo y sin estar absorbiendo ese deseo tan fuerte de hincha de Racing por ganar la Copa? Sí, me parece que obviamente todos los equipos se fortalecen mucho con el público propio de cada club. Obviamente hay mucha de Racing es especial en ese sentido, lo hemos encontrado siempre, ha sido muy fiel con nosotros en los momentos duros, han estado... He tenido la suerte de tener en el último tiempo a los tres técnicos de los que mejor se ha hablado en el fútbol argentino o por lo menos que más repercusión han tenido hoy a BKC haciendo una muy buena campaña en Racing y recordando lo muy bueno que había hecho con Defensa y Justicia, el Chacho que en Racing ha logrado, el Chacho Caudet que ha logrado cosas importantes y que en Brasil le va bien y Marcelo Gallardo que muchos creen o consideramos que es el mejor técnico de este país. Digo, estos tres técnicos que te hayan dirigido en el último tiempo te permite a vos sacar cierta radiografía. ¿En qué se parecen desde lo futbolístico a la hora de plantear un partido, de gustos, de juego, de estilos, de juego, de ideas, de lo que le pide a ustedes el futbolista? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos tres técnicos? Bueno, creo que los tres tienen una similitud muy marcada y son muy apasionados por lo que hacen son muy, pero muy puntillosos, o sea, están en el mínimo detalle. Tanto cuando me ha tocado con Marcelo, el Chacho o Sebastián ahora en estos partidos que he estado cerca también, son muy similares en ellos, están en el mínimo detalle, se están encargando de todo, no solamente en el día del partido, sino en la semana. están constantemente queriendo ser mejores y así que eso a los tres son muy similares en ellos. Después, obviamente, cada uno tiene sus noticias en cuanto a la forma de trabajar en la semana y igualmente creo que en eso también son de trabajar mucho con todo el equipo, trabajan mucho tanto con los titulares como con los suplentes y están en el día a día muy encima todos. Hace mucho tiempo que ya digo que los entrenamientos son súper intensos y esto ya viene desde que estaba en River, los entrenamientos son prácticamente un día de partido y bueno, después, obviamente que Marcelo por lo que ha conseguido a lo largo del tiempo también, porque lleva anteriormente cinco años al frente de River y siempre alimentándose, ha conseguido ese renombre y obviamente esa apreciación de todo el mundo futbolista. El Chacho creo que ha conseguido con nosotros algo importantísimo que es volver a posicionar al Racing ahí arriba y nos ha dado un incremento de lo que el equipo necesitaba en cuanto a esa voracidad de querer ganar todo el tiempo y también Sebastián me parece que lo transmite constantemente y creo que su buen trabajo en defensa hoy lo puede llevar a cabo también en el caso. Algo has hablado, me quiero dedicar un segundo a vos en sí, algo has hablado a lo largo de la charla, pero vos te lesionaste antes de la pandemia y me imagino que habrás pensado nosotros, sobre todo con Nico te conocemos desde muy chico y sos un pibe muy reflexivo desde siempre no es que fuiste madurando seguirás madurando pero siempre de chico te caracterizaste por ser muy reflexivo me imagino que pensabas un regreso y por la pandemia se dio otro regreso lo pensaste así no lo pensaste lo vas viendo en el día a día o sea lo lamentable de la pandemia te terminó emparejando con el resto igual, ¿no? sí es como decís vos obviamente que uno cuando tiene este tipo de lesiones quiere volver y volver de buena forma sentirse pleno cuando le toca jugar y bueno a los siete meses y medio o más o menos siete meses yo estaba realizando fútbol ya estaba con el fixture viendo a ver en qué partido ya podía más o menos se me cumplían los ocho meses para empezar a presionar a los médicos para que me autoricen a jugar y bueno después vino toda esta situación y las primeras semanas fueron duras entrenando obviamente cada uno en su casa a mí me agarró en el departamento y demás y fue difícil al principio pero bueno después que encontré la vuelta de que también hablando con los tinesiólogos con los médicos fue un tiempo importante para mí para como decís vos llenarme en mejores condiciones todavía seguir trabajando en la rehabilitación que lleva no solamente lleva una vez que vos volvés a jugar sino conlleva seguir trabajando en el día a día para evitar y seguir fortaleciendo y demás y bueno me parece que si río y le encontré la vuelta desde ese lado como un tiempo de seguir mejorando bien y dentro de 14 15 años cuando te retires así no ponemos una fecha ¿va a ser técnico? y un poco la idea la tengo obviamente me gustaría mucho siempre me he palpado muy de cerca con mi abuelo hoy con Santiago también que lo está haciendo bueno Esteban el hermano también está como ayudante de Gocha Batista y bueno la familia un poco tiene ese enfoque y bueno creo que una vez que me toque decidiré pero seguramente será muy ayudado al fútbol y ojalá que tenga la experiencia suficiente como para poder formarme y ser el menor Pensando en cuando se podía reunir buena sobremesa en los Solari se juntan todos es una sobremesa para que te corres y escuchás ¿no? se habla mucho de fútbol me imagino Sí 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 obviamente el centro de atención es siempre el abuelo que tiene siempre siempre una mirada muy anticipada a las cosas de un visionario y bueno se lo escucha mucho así que nada siempre obviamente se intercambian ideas por momentos se pone como una un diálogo político pero pero no siempre siempre se pueden sacar se puede aprender muchísimo y eso eso la verdad nos tiene preso ¿sabés que nosotros tenemos a Jorge Rinaldi acá a la chancha? Juan River en Boca en la selección en San Lorenzo al mediodía y nos reímos mucho porque hoy justo hoy mostraron un entrenamiento de River y en un momento yo lo veo así de costado y empieza a hacer cara como diciendo uy los está matando un entrenamiento viejo era y yo lo miro y digo ¿qué mirás tanto el entrenamiento? estaba al aire fue y me dicen no el entrenamiento es una cosa de loco nosotros en esa época en mi época no era así me imagino cuando hablan hasta con Santiago y con Esteban te vas a decir che cómo cambió sí obviamente la intensidad del fútbol hoy es algo que ha crecido muchísimo hoy ves los partidos tanto del fútbol argentino como de afuera y es una intensidad que es muy marcada no se juega salvo algún que otro jugador como Messi tipo muy desequilibriado el resto juega uno o dos toques el control es prácticamente lo más importante que hay porque eso es lo que te da la posibilidad de seguir dándole al juego y bueno me parece que si uno ve los partidos el otro día veía un partido que había hecho mi abuelo contra Peñarol en la final que pierde y mi abuelo obviamente volaba pero todos los controles y todo lo que era el juego en sí era mucho más lento pero bueno es lo que ha ido creciendo el jugador y obviamente la táctica y el funcionamiento de los equipos se van a que cada vez sea todo mucho más rápido y preciso y en esa sobremesa perdón que me meta y busque lío familiar hay así alguien que saque la chapa y diga yo fui el mejor de los Solari no para nada sí que tenemos los más chicos que vienen muy bien y bueno de vez en cuando hay que meterle algún correctivo ahí para que hay que marcar la cancha si no te va a decir yo en mi época ¿no? claro y encima hoy en día ya está más grande entonces antes le ganaba pero Santiago para chapear tiene ¿no? sí Santi ha hecho una carrera increíble ha jugado en los mejores equipos el Real Madrid el Inter ha estado en el fútbol en la elite del fútbol y bueno obviamente después como entrenador también que ha tocado el Real Madrid así que bueno ojalá que próximamente pueda pueda volver a dirigir un equipo y que pueda toda su capacidad muy bien a gusto gracias abrazo grande y bueno nos estaremos cruzando ya bien por lo menos empieza ¿no? también el fútbol local no solamente la copa sino empieza también el torneo local bueno gracias a ustedes que tengan buenas tardes y un placer como siempre